La Salsas Así es que yo te voy a proponer que anotes la receta de una salsa de chipotle Muy rica, muy sabrosa y muy sencilla de preparar Los ingredientes son estos Un jitomate grande Cinco tomates verdes Chiles chipotles al gusto Una cebolla picada finamente Un diente de ajo Una cucharada cafetera de vinagre Aceite para freír y sal Ahora bien, tenemos que empezar por hervir los tomates y los chiles En una taza de agua durante unos 15 minutos Hay que licuar los chiles, los tomates, el jitomate, el ajo Y agregar el vinagre Esto lo colamos Y aparte freímos la cebolla Ya que está bien fritita Agregamos la mezcla anterior que preparamos Y dejamos cocer 10 minutos más Moviendo continuamente para que no se pegue Procura que la flama esté baja Después de esto Vamos a añadir la sal Y bueno, está lista para que la sirvamos, por ejemplo, con unas tortillas calientes O bien ¿Qué te parece? Unos bistecitos O el pollito que has preparado tan rico Las carnitas, los nopalitos Mmm Lo que tú quieras Y si le agregas un poquito de queso añejo desmoronado Te va a quedar mejor Soy Sandra Ortiz Y te agradezco que estés aquí En Radio Centro 1030 de la M ¿Televisión de 21 pulgadas? ¿Cómo no? ¿Qué marca le interesa? Con mucho gusto tomamos su suscripción ¿La tecnología del jamón? Con mucho gusto Así que no le dieron el peso correcto Por favor, deme sus datos ¿Esta medicina está más barata en la farmacia? Tenemos un servicio especial de información para usted, consumidor Solo tiene que llamarnos 5, 6, 8, 8, 7, 22 Profecho, informa y protege al consumidor Esta es tu oportunidad De ser capacitado para cumplir La gran comisión que Jesucristo encomendó La mundialmente famosa Escuela de Ministerios del Doctor Morris Cerulo Estará en México del 25 al 28 de noviembre En el Toreo de Cuatro Caminos Tú debes ser capacitado en oración Intercesión Poder y discipulado para hacer con excelencia El trabajo evangelístico Inscríbete hoy mismo Reserva tu lugar Tomando ahora mismo tu teléfono Marcando el 537-7372 O 537-2891 Aparta tu lugar Para el evento Más importante de capacitación Para la iglesia cristiana Apresúrese Hágalo hoy mismo El cupo es limitado Acude a Fonacot Que otorga créditos a la mitad de su costo normal Y haz sus compras en las tiendas del Issste Donde tienen los precios más bajos del mercado Mayor información en Flores Magón 44 Teléfono 583-0272 Programa Nacional de Útiles Escolares Congreso del Trabajo Oiga, ¿Y qué es eso de la planificación familiar? Recuerda que cuentas con un servicio ¿Y qué métodos existen? De orientación telefónica ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo debo usar? Al alcance de tu mano ¿Y dónde lo puedo obtener? En el Valle de México 0-1-800-010-35-00 Una respuesta segura A tus preguntas sobre planificación familiar Consejo Nacional de Población Vibraciones del Ro 2-10-98-2-82-11-29 Luchito Boy en la parte operativa Mostrando la vez de la victoria Mi nombre es Guillermo Chafa Iniciamos Vibraciones del Rock 1500 Segunda cadena nacional De organización Radio Fórmula Vibraciones del Rock 1500 AM Con más pena que otra cosa Pero así es Eso no se vio muy bien, ¿verdad? Es que esto me salió del alma La verdad es que Estas dos horas no son suficientes Uno siempre quisiera Un poquito más Un poquito más Queremos agradecerle Que la pase muy bien Que nos haya acompañado En este desfile musical En este reencuentro Con el rock and roll Los años 60's Queridísimos El viejo y querido Rock and roll Ni más ni menos Con el sello de la casa De 1500 AM Que son versiones originales Y bueno, quiero agradecer A todo este gran equipo Agustín Martínez Islas Allá en los controles El Nuestro Brazo de Oro El Golden Boy El Flaco Y bueno, no sé cuántos más Ya sobrenombres Se le han dado Son varios ya José Luis Moreno al micrófono A todos ustedes Gracias por sus llamadas telefónicas A toda la gente del interior de la República A todos los amigos del área metropolitana Ojalá que les sigan pasando bien Que este domingo sea sensacional Son ya las 12 de este mediodía Y bueno, pues Ahora déjenme decirle Que bueno, vamos a regresar Después de la pausa De todo eso Con recuerdos de enamorados De todas las baladas De los años 60, 70, 80 Como hemos mencionado En la primera emisión Que será con Guillermo Chapa A quien le estamos dando La más cordial bienvenida Él ya Una excelente voz Un gran compañero Un gran amigo Que formaba parte De organización Radio Fórmula Pero él transmitía En 1470 de AM Y ahora pues Ya se integra Al Dream Team Así es de que En un momento más Estará con ustedes Guillermo Chapa Ojalá que Usted le pida muchas melodías Que hagan un gran programa Y ya sabe Que muchas veces Es importante todo ese apoyo ¿Verdad? Así es de que Quédese con Guillermo Chapa Después tendremos Esa no porque me llene Con Tommy Moon Recuerdos de enamorados En la segunda edición Que será con Javier Rodrigo Ruiz Y bueno pues Simplemente lo mejor Y recuerde que El Dream Team Está con ustedes Que la pase muy bonito Aquí en XCDF 1500 AM Segunda cadena nacional De organización Radio Fórmula Guillermo Chapa Les tendrá pases Para divertido Así es de que Estén muy pendientes Nos vamos gracias Buenas tardes Son ya las 12 Hoy los éxitos Se hacen en Orfeón Para Noticias Noticias La jornada ¡Qué periódico! Comisión Nacional de Derechos Humanos Que nos asesora Defiende y orienta En el 681-8125 Y en el 01800-715-2000 Siempre encontrarás apoyo A cualquier hora Todos los días del año No lo olvides La Comisión Nacional de Derechos Humanos Hace valer tus derechos Un nuevo lugar encontré Que queda al final de una calle Donde solo yo lloro Es un sitio muy solo Sí, muy solo Las 3 de la tarde Con 18 minutos Vibraciones del Rock A través de la segunda cadena nacional De organización Radio Fórmula Recuerde el teléfono Para provincia Lada sin costo 01800-711-6374 Y aquí en esta bella ciudad En el área metropolitana Tenemos el 282-1098 282-1129 Para mantener el calor cósmico Dentro del núcleo familiar Calentador de ambiente Light Good Modelo 7096 A solo 495 pesos Comercial Mexicana Una tienda muy nuestra Sigan pues reviviendo Y fortaleciendo Esas tradiciones También muy mexicanas Julia con Johnny Dynamo Y los Yopis Estremésete Son vibraciones del rock Y tenemos llamadas telefónicas Con muchísimo gusto Las atendemos Bueno Esto es Vibraciones del rock